El que es Es que están avanzando Ya llegamos a Udaipur Después de un vuelo muy cortito desde Nueva Delhi Un vuelo de hora y media Aproxima, hasta menos, no sé Muy rápido Bueno, cuando entramos en taxi En el aeropuerto De los taxis prepagados Porque muy rápido Busqué en internet Y no había como transporte No hay tren, no hay metro A la ciudad, no hay tampoco autobús Lo único es taxi O que te vayan a recoger del hotel Este, al aeropuerto Que vayan por ti Por eso ya no la pensamos Y pues ya conductamos el taxi Se hicieron la propiedad Ahora también hay Uber Pero no vimos internet Está como complicado Si no tenemos internet Si traes tu internet Ya puedes pedir en Uber Bueno, pues ya vamos a su hotel Es como Chilpancingo Pero con el volante al revés Y más escandalosos Y muchas motos Y más motos Pero haz de cuenta Que estamos llegando a Chilpancingo Creo que se dice Toca tu claxon Gracias Ahí está la vaquita Nuestro conductor ya está batiendo record De tocar el claxon Es el que más ha tocado el claxon Es el que más ha subido Ahí les va Cada que pasa un camión toca un claxon ¡Gracias! Todos los camiones dicen por favor toca, no entiendan Es que creo que mientras más tocas es más seguro el viaje Da un nivel de seguridad y confort ¡Gracias! Lo paso por allá con nuestro conductor ¡No hombre! ¡Estás haciendo réplica! ¡No hombre! ¡No hombre! ¡No hombre! ¡Eas que están avanzando! ¡Suscríbete! 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 Número 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!